Hermanos, hermanas, pronto será la venida de vos Prepáremelo hermanos, prepáremelo hermanos Jerusalén Qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Jerusalén Qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Por esas calles Yo voy caminando, calles de oro, mar de cristal Por esas calles Yo voy caminando, calles de oro, mar de cristal Yo voy caminando, calles de oro, mar de cristal Yo voy caminando, calles de oro Jerusalén Jerusalén Qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Jerusalén Qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal Por esas calles Yo voy caminando, calles de oro, mar de cristal Por esas calles Por esas calles Yo voy caminando, calles de oro, mar de cristal Yo voy caminando, calles de oro, mar de cristal Yo voy caminando, calles de oro, mar de cristal Yo voy caminando, calles de oro San Dios Yo voy caminando, calles de oro likes de oro Lo voy caminando, calles de oro Me dame, businde de oro Quiero caminando, calles de oro Quiero mar sinier Me dame, busime de oro Con Scanеть